Un artista que nos enseña a mirar el mundo desde las cambiantes formas que nos ofrece la naturaleza y a transitarla a través de las profundidades y capas que recorren los paisajes en la pintura de Gonzalo Chillida. La exposición Gonzalo Chillida, enmarcada en la serie de artistas de la colección, es una nueva propuesta del MIAC con la que el museo acerca la obra y trayectoria de un artista esencial, calificado por Miguel Sugaza, el director del Museo del Prado, como el mejor paisajista entre los abstractos. Este trabajo comisariado por Alicia y Javier Chillida es la primera muestra del artista vasco en el archipiélago. Reúne un total de 39 obras, en su mayoría óleo sobre lienzo y óleo sobre cartón, partiendo desde el año 60, periodo en el que se inician los temas centrales de Gonzalo Chillida, arenas, marinas, montes y bosques, llegando a la obra de los últimos años, donde la mirada del artista asciende desde la arena al cielo, de la horizontal a la vertical, dando lugar a su última serie temática, los cielos. Cuando María José me propuso hacer esta exposición, fue muy bien recibido, es una iniciativa que gustó a mi familia especialmente, ¿por qué? por la figura de César Manrique, a quien tuvimos el privilegio de conocer en los años 70, porque mi padre y César compartieron galerías, compartieron la Galería Sen, como ha dicho María José, también compartieron la Galería Teo, y de ese momento nos acordamos, efectivamente. Mis padres visitaron la isla y hoy se produce algo en la sala que vosotros vais a ver enseguida, cuando subáis, y es que hay un diálogo entre la tierra, entre ese amor, esa pasión por la naturaleza que tienen los dos artistas. Y de pronto, en dos paisajes tan diferentes, ¿no? Pero de pronto aquí están las dos voces hablando, ¿por qué? Porque está esa piedra volcánica, esa bóveda que tenemos aquí arriba en MIAC, que dialoga de una manera, se crea una tensión y se crea un silencio también, ¿no? Agradecer a la familia del autor y a todo el equipo del MIAC, que posibiliten que la obra de este inmenso artista esté expuesta en las paredes de este museo, porque me parece que es una oportunidad de lujo para los habitantes de esta isla el venir a visitar y encontrarse con la obra de Gonzalo Chirida, simplemente eso. Sin duda, tener la obra de un gran autor en Canarias, en un centro como este, en el MIAC, un museo que representa la unión de turismo y cultura, arte, naturaleza y turismo, se alinea perfectamente con las estrategias del gobierno de Canarias, en esta nueva andadura, este gobierno en el que yo represento el área de turismo y cultura, que están juntas en el gobierno de Canarias por primera vez, precisamente porque creemos firmemente en la unión del turismo y la cultura, y la contribución que puede hacer el turismo, la mirada del turismo hacia la cultura, y la mirada de la cultura hacia el turismo, ¿no? Yo creo que merece la pena visitar ese reencuentro, esa mezcla artística que se va a dar en este espacio, y desde luego invitar a toda la población de Lanzarote, aparte de la parte turística, que por supuesto tiene que estar vinculada a la población de Lanzarote, a conocer una exposición que es única, que no todos los días tenemos oportunidad de ver estas cosas, y agradecer al equipo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, al Departamento de Programación Artística, a Alicia, a la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo del gobierno de Canarias por esa sensibilidad, a la Consejería de Cultura del Cabildo con la que trabajamos muy de la mano, y decía alguien ayer también que para empezar a arreglar una casa, primero hay que arreglar los baños, que es lo que peor se lleva, y después los jardines. Llevamos años trabajando en los Centros de Arte, Cultura y Turismo en arreglar los baños de nuestra casa, los tenemos a pleno rendimiento, no se sale el agua por ningún sitio, y ahora nos toca arreglar los jardines. Nos toca volcarnos en esa programación cultural, artística, y de oferta de ocio y cultura a la isla de Lanzarote, a nuestros ciudadanos, a nuestros turistas.